Hola, amigos, es un gusto que nuevamente estén aquí en nuestro programa Imagen Luego Existo. Hoy tenemos un invitado de lujo. La verdad es que es una persona que yo admiro mucho. Quiero presentarles al licenciado Alfonso García. Él es licenciado de Administración de Empresas en la Universidad de Anahuac. Cuenta con la certificación ante el MEXDER, Mercado Mexicano de Derivados, como operador y promotor de productos derivados en México. Cuenta con una experiencia profesional de más de 30 años en el mercado bursátil de nuestro país, destacando su participación como gerente de la Mesa de Dinero de Bancomer y su papel como responsable en los programas de emisión continua de Europapel Comercial y Europagarés de mediano plazo en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Desde su fundación, como director general, es miembro del Consejo de Administración de Gama Derivados, además de ser uno de los socios mayoristas. Asimismo, su empresa ha obtenido diversos reconocimientos por la Bolsa Mexicana de Valores. Otras actividades que incluye es ser miembro del Comité Editorial de la Sección de Valores y Dinero en el periódico El Economista, así como de su columna de Portafolio de Futuros en el mismo periódico desde el 2003. Y me atrevo a tutearlo porque además tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años. De hecho, fuimos a la misma escuela. Entonces, Ponchito, bienvenido. ¿Cómo estás? Claro, encantado de la vida de estar contigo y de participar en esto que tú haces que es tan importante y que además lo haces tan bien. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, Poncho, tienes una trayectoria impresionante. El mundo financiero para algunos se nos hace lejano, se nos hace difícil, se nos hace complicado e inclusive algunos de nosotros nos intimida. Pero la realidad es que todos tenemos algo que ver con el mundo financiero. Sin duda. Y yo, a lo mejor te acordarás que la escuela no era muy buena en matemáticas, pero cuando yo entendí que dos más dos era cinco porque tenía un peso de interés y representaba una utilidad, entonces se me hizo clarísimo. Y como tú bien dices, todos tenemos que ver con el mundo financiero. Todos. Por supuesto. Y desde luego tiene esta parte de que si nosotros la conocemos, se vuelve una parte que podemos apropiarnos. Podemos aprender a ganar intereses. En mi parte es que la imagen puede ganarte interés a la hora de hacer negociaciones. Y evidentemente cuando nosotros podemos aprender más de toda esta parte de financiamiento y por eso eres nuestro invitado, por eso queremos que nos platiques. ¿Cómo podemos tener unas finanzas sanas? ¿Qué podemos hacer nosotros para que en el día a día tengamos unas finanzas buenas y esto provoque que tengamos una mejor imagen y una mejor vida? Bueno, yo creo que la regla de oro es nunca gastar más de lo que ingresas. Y mucha gente vive gastando más de lo que realmente obtiene como un ingreso. La primera regla de oro es gástate menos de lo que ingresas, ahorra una parte y ve construyendo un patrimonio en el tiempo. Yo creo que no hay recetas mágicas. Tanto las economías de los países como las economías de las empresas como las economías personales tienen que ver con no gastar más de lo que te ingresa. Y una parte importante de tu ingreso, por lo menos un 10%, debes de buscar e ir ahorrando para ir construyendo un patrimonio. Claro, y muchas veces nos quedamos cortos empezar en el mañana. Queremos, tengo tres pesos, me gasto tres pesos. Y mucha gente lo que bien dice, se gasta cuatro. Y entonces empezamos a hacer una bola de nieve que nos va a traer grandes problemas. Y muchas veces se gasta cinco porque además pidió prestado. Ok. Y pidió prestado en un banco, en la tarjeta de crédito, y después empieza a pagar intereses sobre dinero que no tiene. Y se le empieza a hacer una bola de nieve, ¿no? Y entonces la gente vive para pagar deudas en vez de acrecentar su patrimonio. Claro, y evidentemente todo esto de tratar de vivir, sí, la situación está difícil y dices, quiero vivir día al día. Pero cuando encima de todo me echo broncas adicionales, eso tiene un perjuicio en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. En nuestro bien dormir. En nuestro bien dormir, claro. Eso creo que es lo primero que pasa. Y entonces, si tuvieras que llevarlo a la imagen, empiezas a verte decaído, demacrado, y eres una facha. Pero desde luego, creo que entonces la base de tener una vida, por lo menos lógica y estable, es tener un financiamiento bueno en nuestro día a día. Sí, el tener finanzas sanas. Ok. El tener finanzas sanas. Ok, ok. Y esta parte del ahorro me parece que es interesantísimo. También hay que ser previsores. Esta parte de poder no solamente llevar nuestras finanzas sanas al día, sino tratar de pensar en el mañana. Creo que es una parte muy importante. Yo creo que hay que vivir la vida intensamente como si fuera, todos los días como si fuera el último, pero administrarnos como si fuéramos a ser eternos. Ok, me gustó esa frase. Hay que disfrutar mucho de esta vida. Yo creo que no hay que privarse, pero es como todo. Hay que saberse administrar y tener la capacidad de disfrutar el hoy, pero prevenir para el mañana. Empezar a construir, como yo te decía, un patrimonio. En el camino te van surgiendo imprevistos, gastos imprevistos, con los hijos en las escuelas, una enfermedad, etc. Entonces, empiezas a administrar tus finanzas y empiezas a administrar tus riesgos, que yo es realmente a lo que me dedico en la bolsa de derivados. Por eso existen seguros de gastos médicos. Nadie compra un seguro de gastos médicos con la intención de que le dé un cardiacaso y cobrarlo. Tampoco nadie compra un seguro de vida con la intención de cobrarlo. Nosotros lo que hacemos es dar seguros de precios a la gente para que, si les preocupa, tienen una deuda en dólares, les fijemos el tipo de cambio o el costo de sus materias primas para las empresas. Nosotros se los fijamos. Entonces, empiezas no solamente a administrar tu patrimonio, empiezas a administrar tus riesgos y a poner limitantes a tus riesgos que te permiten dormir tranquilo y tener un bien dormir. Claro, y yo creo que esa parte de ser previsores hace que nosotros podamos tener una vida, si no bajo control completo, porque la vida no puedes controlarla, sin minorizar esos efectos que pueden ser terribles. O sea, si nos metemos a grandes riesgos y seguimos cayéndonos en riesgos tras riesgos, o sea, tener un préstamo y después meterte en un proyecto en dólares y que pueda haber el alza del dólares que nosotros no controlamos y algunos riesgos adicionales, creo que se empieza a volver terrible. Terrible, terrible, sin duda. Y como tú bien dices, yo creo que nada existe, o sea, no tenemos nada seguro al 100%, pero sí hay herramientas que nos permiten administrar parte de esos riesgos para tener cierta certidumbre y capacidad de planear y no generarte boquetes en tu economía familiar, en tu economía personal, en la economía de tu empresa o en la economía de un país. Me parece magnífico y creo que con todas estas recomendaciones podemos empezar a cuidar esta parte de riesgos, de cómo tenemos nuestra vida en la medida de lo posible con mayor control y eso va a hacer que nosotros nos proyectemos de una mejor manera, seamos más saludables mentalmente, físicamente, de manera productiva. Y hay un tema que a mí me hace mucho ruido y de manera personal, esto que hablan del buro de crédito, esta parte que nos da tanto miedo de, estás en el buro de crédito y platícame por qué, porque antes de salir, tú me platicabas que todos estamos en el buro de crédito, vamos primero a empezar a entender qué es el buro de crédito para poder platicar del buro de crédito, de cómo nos impacta de manera real a todos. Sí, sin duda. Efectivamente, la mayoría de la gente dice, yo no quiero estar nunca en el buro de crédito, y la mala noticia es que todos estamos en el buro de crédito, absolutamente todos. No hay ninguna persona que no esté en el buro de crédito. El buro de crédito lo que se dedica es a llevar un registro de el cumplimiento de las personas con sus obligaciones. En idioma humano, si yo tengo un préstamo y yo pago y soy cumplido, va a estar registrado en el buro de crédito esa deuda que yo tengo y cómo voy pagando. Entonces, cuando yo voy a pedir un préstamo a otro banco, voy a pedir un préstamo para comprar una casa o para comprar una televisión, automáticamente van y revisan ese registro y dicen, ah, Caro tiene un préstamo o dos o tres y siempre ha cumplido y es muy pagadora y es muy puntual. Y eso da automáticamente un conocimiento sobre la imagen de la persona que va a pedirme el crédito. Si esa persona tiene una buena imagen, es decir, es un agente cumplidora, automáticamente le autorizan el nuevo crédito. Si tiene, pero si por el contrario no paga o paga tarde, mal y nunca, automáticamente eso también queda registrado y la imagen de esta persona le impide poder acceder a nuevos créditos, a préstamos, etcétera. Por supuesto, y creo que el hacer esta aclaración nos ayuda muchísimo porque primero todo el mundo decía, buró de crédito, no, yo nunca quiero estar ahí. Como dices tú, bien dices y nos explicas, todos estamos. Lo importante es estar en bien, conservar este buró de crédito de manera en que nuestra imagen y nuestro actuar, nuestro comportamiento sea el adecuado para que nosotros tengamos las puertas abiertas en todo momento. Nunca sabemos cuándo tenemos una oportunidad de comprar una casa, de comprar un coche, de tener un viaje y estos préstamos, lo primero que van a revisar es nuestra imagen ahí, nuestra imagen financiera, cómo hemos actuado en el día a día para que seamos, que nos abren esas oportunidades o nos cierren esas oportunidades. Totalmente, que seamos sujetos o no de crédito. Ok, maravilloso. Y creo que todo esto es, por eso la importancia de tenerte hoy, el poder entender cómo este mundo financiero, lo que muchas veces la gente que dice, no, bueno, esto es para los expertos, no es cierto, esto es para todos y tiene que ver con el cómo yo, al tener esas buenas finanzas, puedo tener mayores ventajas y puedo además tener un buen nombre. Creo que también impacta en tu reputación, en tu marca personal, desde luego, en el que tú tengas, el que te conozcan porque tienes finanzas sanas y tienes un actuar correcto ante la sociedad, ante tus préstamos, ante tus deudores y todo esto. Creo que te impacta directamente. Bueno, yo tengo que decir que el sector financiero es un sector donde la imagen es importantísima. Y yo creo que en cualquier negocio, en el mundo de los negocios, la confianza es un valor muy importante. Y esa imagen que tú puedas proyectar de confianza, de certidumbre, de ser una persona cumplida, es clave en el mundo financiero. Si tú tienes una imagen de ser una gente poco seria, no cumplida, pues la gente no confía en ti. La gente que viene con nosotros confía en su patrimonio. La gente que va con un médico confía en su salud, confía en parte de su vida, su salud. La gente que va con un financiero confía en su patrimonio. Entonces, la imagen aquí juega un papel muy importante. Esa imagen que tú tienes de seriedad, de ser una gente cumplida, de ser una gente responsable. El lema de la Bolsa Mexicana de Valores, perdón, en latín es dictum meon pactum. Mi palabra es mi contrato. O sea, imagínate la importancia y el valor de la confianza cuando tú proyectas una imagen que eres digno de que tu palabra valga más que cualquier papel escrito. Muchas de las operaciones que nosotros hacemos en los mercados internacionales, que son de millones de dólares, se hacen con la palabra. Y después quedan respaldadas por documentación y abogados. Toda esta historia. Pero se cierra una operación a la palabra. Entonces, la imagen en el sector financiero es clave. Por supuesto. Y tiene que ver con esta parte de imagen, que imagen no nada más es lo que estás portando, que desde luego es tu carta de presentación. Y como bien dices, es lo que te hace que la gente crea en nosotros. Pero tu comportamiento ético adecuado es lo que es contundente, es lo que firma un pacto, es lo que da la seriedad y da la contundencia de que eres alguien de confianza, alguien para fiar. Yo creo que tu imagen y todo lo que tú nos enseñas, es caro, sobre cómo manejar la imagen es sumamente importante porque es tu carta de presentación. Como por ahí dicen, y tú lo debes de saber mejor que nadie, solamente tienes una oportunidad para dejar tu primera huella y generar la primera impresión. Cuando alguien va a verte, a dejarte su patrimonio, a confiar en su patrimonio, pues, si lo recibes en Bermudas y Chanclas Dule, para recibir su patrimonio, obviamente no va a confiar en ti. Sí, pero después viene exactamente todo lo que tú decías, el tema de la ética, el tema de la actitud, el tema del profesionalismo. Esto es un negocio de confianza y la confianza se obtiene a través de la imagen que, como bien decías, no solamente es que saco llevo puesto, sino que actitud tengo hacia las personas. Por supuesto. Y me encanta todo esto que estamos platicando. Vamos a continuar a hablar mucho de todo este mundo de las finanzas. Estamos aquí en nuestro programa Mood TV, se escribe MMOOD TV. Recuerden seguirnos, dejarnos sus comentarios. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify. También nos pueden escuchar. Tenemos nuestras repeticiones, se quedan todas las grabaciones. Entonces, si ustedes no tienen la oportunidad de vernos en vivo el programa, recuerden, ahí están las grabaciones. Nos encanta saber de ustedes. Nos encanta que nos dejen sus comentarios. Déjenos sus preguntas. Nosotros revisamos siempre estas preguntas. Y contestamos, damos respuesta a todas estas incertidumbres, porque normalmente con nuestros invitados empiezan a movernos algunas ideas y dices, ¿qué pasaría si? Y entonces, hoy les hacemos esta invitación. Vamos a ir a un corte en un momento más. Vamos a regresar aquí con nuestro invitado de lujo, hablando de finanzas de imagen. En un momento regresamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok. Y Y Y creo que eso es un cambio positivo. Ok. Y creo que eso hace una empatía. Creo que estas generaciones de jóvenes y ya no tan jóvenes porque la verdad es que los que ya no somos tan jóvenes hemos adoptado esto. Todo el mundo sí está cambiando. Esto del business casual o casual de negocios que en algunos lados se están tomando y cada vez más. Tiene que ver con esto, con que las empresas también estamos entendiendo que esta nueva propuesta de cercanía, de ser mucho menos estrictos y rigurosos con nuestra apariencia, podemos llevarla a relajarla un poco, pero no nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento sigue siendo muy profesional, pero con esta característica de ser cercano, sí, me encanta. Creo que ha sido muy provechosa esto. Creo que habla de esta apertura del mundo porque además es una realidad que cada vez el mundo se abre, da más oportunidades, está siendo más inclusivo y tenemos toda esta parte de inclusión y donde ya aceptamos de manera más abierta a todos los sectores, a todas las minorías. Y creo que esto también habla de este comportamiento que está pasando, ¿no? Y se ve en las finanzas, desde luego. Por supuesto. Y además, otro factor que es muy importante, querida Caro, es la tecnología. Antes queríamos ir a hacer una operación, una inversión a una casa de bolsa o a un banco. Nos poníamos todos guapos para llevar nuestro dinero y nos recibía un promotor. Cuando yo empecé a esto a los 14 años de edad, en el piso de promoción donde atendías a los clientes, prohibido quitarse el saco en todo el día. Estabas de saco y corbata y no te podías quitar el saco. Ya después, mi generación, cuando yo tenía en los 20 de edad, ya te podías quitar el saco, pero antes no te lo podías quitar. Hoy la tecnología ha influido de tal manera que los inversionistas pueden invertir desde su casa, en chanclas, en pijama, mandan su inversión, hacen una transferencia y el promotor lo conocen por teléfono. Entonces, el promotor que está del otro lado podría estar en chanclas, que no lo está, pero podría estar en chanclas. Podría estar en pijama. En pijama, recibiendo la orden de este inversionista, diciéndole, quiero que entres a la bolsa a hacerme estas operaciones. Y nunca nos vimos el atuendo. Entonces, yo creo que aquí hay algo que es muy importante, que es este cambio en la tecnología. Nos ha generado también, de repente, un contacto que se vuelve más lejano en el contacto cercano físico, donde nos permite, a lo mejor, tener también un atuendo más relajado, tener un trato más relajado y empático, como tú bien decías, con la persona que está del otro lado del teléfono o del otro lado de la computadora. Y esto también ha cambiado de manera muy importante. Antes, la mayoría de las operaciones se hacían en las bolsas, en los pisos de remates. Y ahí había todo un código de vestimenta. Hoy, los pisos de remates son una especie en extinción. Y la mayoría de las operaciones ya se ejecutan electrónicamente. Nosotros operamos aquí en la Ciudad de México, en nuestras oficinas, operamos en la Bolsa Mexicana de Valores desde nuestras oficinas, y operamos en Chicago y en Nueva York desde nuestras oficinas en tiempo real. Entonces, eso también te cambia las conductas y los patrones de vestimenta, etcétera. Ok. Y me parece interesantísimo. De hecho, yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente a distancia y me parece muy simpático que me dicen, Carolina, yo cuando hago mis negociaciones me pongo el saco, pero si vieran que abajo traigo el pantalón de pijama y mis chanclas. Y sí, es una realidad. Ya no necesitas tener esta presencia física. Y entonces, bueno, pues sí, 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 te ves de aquí para arriba. Es muy fácil solucionarlo de esta manera. Pero me encanta todo esto que me dices. Y siendo, trabajando tú en tres lugares tan diferentes, cambia la imagen, cambia el modo de actuar, todo ese comportamiento, todo esto de relajar tu imagen. Bien, ¿esto mismo pasa en todo el mundo, pasa nada más en México? ¿Qué está pasando? Pasa en todo el mundo y yo te diría que pasa en México más lentamente de lo que pasa en todo el mundo. Ok. Yo te decía, en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, pero sobre todo en Nueva York, que era el símbolo de la elegancia y de la exclusividad y las corbatas de seda y las camisas igual, etcétera, de algodón egipcio, de repente ya no son tan importantes si te encuentras cuates operadores en pantalón de algodón y camisa de palmeras. En México no hemos llegado a esos extremos. En México seguimos siendo más conservadores. Somos una sociedad más conservadora que la norteamericana y está pasando en todo el mundo. Aquí vamos un poquito más pausados, pero aquí también está pasando, sin duda. Y vamos a llegar a eso. ¿Crees que ese es el camino? O sea, ¿el mundo financiero va a tomar esta postura de relajar la vestimenta? ¿O crees que no vamos a llegar a tanto por la manera de ser los mexicanos? ¿Qué piensas tú? Yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que no vamos a llegar a tanto por la manera de ser de los mexicanos. Ok. Dime una cosa. El viernes casual, sí, es una oportunidad de relajar. El único problema que tienen algunas empresas es que esta vestimenta tan relajada, en ocasiones, mal entendida, afecta la productividad. Claro. ¿Tú sientes que esto sería un riesgo? O sea, ya se está permitiendo en el mundo bajar, relajar un poco esta vestimenta y decimos que no ha impactado todavía en la manera de ser productivo. ¿Crees que si continuamos relajando puede afectar esta productividad? ¿O crees que va a empezar a tomar dos caminos y la gente va a entender que puede estar muy relajado pero que la productividad no debe bajar? Mira, hay un dicho por ahí muy sabio que dice que el triunfo es una actitud. Ok. Y yo creo que si tú actúas como triunfador, piensas como triunfador, te vistes como triunfador, eres triunfador. Y parte de todo este ensamblaje, digamos, es la forma en que te vistes. Porque como te vistes, te sientes y es lo que además proyectas. Si tú estás de chanclas dule y de pantalón de mezclilla trabajando en la oficina, estás ya pensando en lo que vas a hacer después y no lo que estás haciendo ahí. Nosotros en mi empresa tenemos un código donde efectivamente el viernes casual es viernes sin corbata. Nosotros seguimos usando corbata de lunes a jueves. En los viernes no usamos corbata, pero vamos prácticamente de traje. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar más relajados, pero vamos a trabajar y vamos a dar un servicio a nuestros clientes y los vamos a atender. Entonces, si van de aletas y visores que ya se están pensando en la alberca después, no están pensando en su trabajo. Y en lo que nosotros hacemos, los mercados se mueven en segundos y si cometes un error, puedes perder muchísimo dinero. Entonces, la gente tiene que estar concentrada y concentrada en cuidar el patrimonio de nuestros clientes en lo que estamos haciendo. Entonces, creo que es todo parte, como yo te decía, de este ensamblaje de lo que eres como persona y la actitud con la que llegas a trabajar. Pues me encanta todo esto, Poncho, que nos platicas la importancia. Vamos a un corte, pero creo que el tema está llegando así a la parte más importante y lo oír a ti como experto, como tener tu propia empresa y que sigas con los códigos. Me parece muy inteligente. Me parece que quiero, después del corte, regresar a escuchar esa parte de el mundo cambia, pero ¿por qué tú no has cambiado? ¿Y qué hay detrás de eso? Y creo que vamos a coincidir en algunas cosas que me encantaría compartirlas con el público. Entonces, vamos a nuestro corte. Recuerden, esto es Imagen Luego Existo, nuestro canal Mood TV, se escribe MMOOD TV. Estamos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, estamos en Spotify. Escríbanos, déjenos saber que están ahí, denos like, denos sus comentarios, queremos saber de ustedes. Regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ejemplo, del servicio que lo atiende, a mí se me hace una actitud de lesnable y te demuestra que hay un patán disfrazado, vestido para impresionar, no para transmitir. Ajá. Es congruente entre lo que piensas, lo que le apuestas en la vida y además lo que le transmites a los demás en esta comunicación. Creo que el dinero es importante y el dinero te puede ayudar de alguna manera a dar una imagen, pero realmente creo que es la cereza del pastel. El pastel somos cada uno de nosotros con la actitud que proyectamos hacia los demás, el trato que tenemos hacia los demás y la confianza que tenemos dentro de nosotros mismos. Acabas de decir dos cosas que me parecen muy rescatables. La primera es eso, el dinero no hace a la persona. O sea, estamos hablando de finanzas y evidentemente estamos hablando de dinero, pero esta parte de valores, de saber tratar a las personas, el tratar de dignificar a todos, de no hacer de menos, de no hacer sentir mal, me parece que eso también te viste. Y eso es una parte esencial en el ser humano. Por supuesto. Ok. Y después mencionaste otra palabra que a mí también me gusta mucho, esa parte de congruencia, de ser y parecer. No puedes estar vestidito totalmente perfecto y no serlo. O sea, no te hace un gran financiero el vestir perfectamente, pero tampoco te resta el vestir bien para seguir siendo un financiero. O sea, tiene que haber una congruencia en las dos partes y en un todo. Sin duda. Yo, este, mis hijos, tengo hijos jóvenes, se les hace simpático que yo el fin de semana no pueda andar de mezclilla. Este, y es congruencia. No me siento, me encanta la mezclilla si me voy a subir a mi moto o si voy a ir a montar a caballa, pero no me siento a gusto de ir en pantalones de mezclilla a un buen restaurante a comer, porque no soy yo y ese es el tema de la congruencia de serlo y parecerlo. Y creo que uno tiene que proyectar quién es. O sea, la vestimenta es consecuencia de quién eres tú por dentro y no al revés. Por supuesto. Y eso me encanta porque entonces no se vuelve un disfraz. Exacto. Es una extensión que yo hablo mucho de esa parte de que tu sentimiento es lo que proyectas y se vuelve una segunda piel tu ropa. ¿Por qué? Porque es una realidad. No estás disfrazándote, sino estás dándole continuidad, congruencia y consistencia a lo que eres. O sea, no es cierto que eres financiero de lunes a viernes y entonces te vistes en saco y corbata y tampoco sería cierto que andarías, pero tampoco te vas al extremo de andar, como bien dices, no andas de jeans y tampoco creo que andes de chanclas y de shorts en la ciudad. Por supuesto que no. No me sentiría confortable. Claro. ¿No? Y además hay una realidad. Aunque no estés en tu oficina, si alguien te ve, también eres juzgado y también eres percibido. Y entonces, claro que si te ven en la playa te van a ver mucho más relajado, pero tampoco te van a ver en un shortcito Speedo o en un traje de baño Speedo, ¿verdad? Porque sería incongruente, porque no serías tú, no sería tu esencia. Y bueno, me fui al extremo, pero sí quería justamente irme a un extremo de cómo si, aunque te salgas de tu oficina, probablemente en la alberca, en la playa, tendrás un atuendo que irá con tu forma de ser y con esta congruencia que si te encuentras a un cliente puedan decir, no, 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 Alfonso González de su oficina se deschonga. No, no es cierto. Cuando hay una consistencia y una congruencia, nadie se deschonga. Ok, si preguntan, ¿es la misma persona que conocía ya quién es en realidad? Y ahí es lo que yo hablaba de la congruencia. Finalmente, el dicho que decía mi madre es muy importante y es muy cierto. Hay que serlo y parecerlo. Y tú no puedes parecerlo si no lo eres. Claro. Si no, como bien decías, es un disfraz. Y el problema no es qué piensen los demás, sino qué piensas tú de ti mismo. Por supuesto. Porque los demás van a pensar de ti lo que tú proyectas y cómo tú te sientas. Sin lugar a dudas. Y los que no lo perciban así, pues esa ya sería otra historia, pero lo importante es cómo te sientes tú. Por supuesto. Y la verdad es que ha sido súper enriquecedor traer a un experto financiero de este mundo que muchas veces creemos que es tan lejano y que no nos atañe o que no nos preocupa o que dejamos. Eso es para los expertos. No es cierto. El mundo financiero está todos los días con nosotros. Está más cercano de lo que mucha gente piensa. Es parte de lo que podemos, inclusive, aunque haya grandes empresas y nos intimide y digamos, podemos aprender mucho de lo que hoy nos has compartido, Ponchito. La verdad es que te agradezco muchísimo. De verdad es un honor para mí y un privilegio el que estés aquí, el que estés compartiéndonos, el que te tomes este día tan importante laboral para venir a compartirnos con el público esta importancia de ser y parecer. Que las finanzas sí nos impacta, sí tiene una congruencia y debe tenerla en nuestra vida y cómo sí en tu empresa lo vemos que tú no has relajado esto porque sigues proyectando esta mentalidad de cuidar el patrimonio de tus clientes a través y empezando con su apariencia. Entonces, te agradezco enormemente el que hoy estés aquí. Claro, lo agradecido soy yo de tener la oportunidad de platicar con la gente que está contigo, de comentar estos temas. Siempre me preguntan hacia dónde se va a mover el tipo de cambio y las tasas de interés y no, esto me ha encantado compartir contigo. Y yo aprovecharía nada más para decir al final que absolutamente todos somos financieros y los financieros más avesados que yo conozco en el mundo son las mamás y los papás que manejan un presupuesto que extienden y se aseguran que siempre les alcanza el dinero en su casa a sus familias. Entonces, después de esos financieros estamos los que chambeamos en eso todos los días, pero los verdaderos financieros están en casa. Pues te agradezco muchísimo el que estés. La verdad es que esto que acaba de decir cierra el programa con broche de oro. Les recuerdo, síganos acompañando todos los jueves. Estamos aquí de 10 a 11 en este nuestro programa. Imagen luego existo en nuestro canal Mood TV. Recuerden que se escribe MMOOD TV. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en Spotify. Acompáñenos y recomiéndenos y nos vemos para la próxima. Gracias. Muy bien, Ponchito. Gracias. 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 Gracias.